¡Abramela, tu puto puerta, Lucho! ¡No sé qué me voy a abrir! ¡Abramela! ¡Lucho! ¡Pues puto malpañido! ¡Es la última que me hace! ¡Abramela la puerta! ¡Tiene tantas favores, tu puto malpañido! ¡Abramela! ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? ¡Abramela, váltese, váltese! ¡Ay, ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Qué pasó? ¡Abramela! ¡Ay, madre! ¡Abramela! ¡Lucho! ¡Lucho!